El gemido del viento Bueno, acostarse pronto, muchachos Que mañana hay que madrugar Ay, mis pies Estas tres jornadas de camino no se las deseo ni a mi suegra Pues quédense un par de días más En la taberna hay sitio Y más ahora que la gente comienza a regresar a sus pueblos No, María, que ya tenemos que volver a Galilea ¿Y sabes por qué? Porque se nos acabó el dinero No tenemos ni un cobre Estábamos recogiendo las cuatro baratijas Que compramos durante la fiesta de Pascua en Jerusalén Y despidiéndonos de Marta y María Era ya de noche cuando Lázaro, el tabernero Llegó corriendo ¿Alguno de ustedes lleva contrabando al norte? ¿Contrabando? Estás loco Las aduanas están muy vigiladas en estas fechas ¿Por qué lo preguntas? Porque tienen visita Un pez gordo Uno de los setenta magistrados del Saledrín Está ahí fuera con un par de guardaespaldas preguntando por ustedes Mi hermano Santiago y yo Salimos a ver quién nos buscaba En la puerta de la palmera bonita estaba esperándonos Un hombre alto Con una larga barba canosa Y envuelto en un manto de púrpura muy elegante Vamos a ver ¿En qué podemos servirle, señor? Quiero hablar con el jefe de ustedes ¿Con el jefe? Aquí no hay nadie que sea jefe Somos un grupo de amigos que... Me refiero a ese tal Jesús El de Nazaret El que hace las cosas ¿El que hace qué... Cosas? Va, explíquese mejor Ah, no vine a hablar con ustedes sino con él Vayan y llámenlo Jesús salió al patio donde lo esperaba el misterioso visitante Caramba, al fin te encuentro, Nazareno Quiero hablar unos minutos contigo a solas Sí, está bien Pero si viene buscando contrabando creo que perdió su tiempo Lo único que me llevo de Jerusalén es un pañuelo para mi madre Que aquí los hay muy baratos No se trata de eso, muchacho Ahora te explicaré Algún rincón habrá por aquí para conversar, digo yo Debajo de aquella palmera estaremos bien Vamos Desde el fogón vimos a Jesús alejarse hasta una esquina del patio Las nubes corrían rápidas en el cielo Empujadas por el viento de la noche Que gemía entre los árboles ¿Usted dirá? Me llamo Nicodemo, Jesús Soy magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia Mi padre fue el ilustre Jeconías Tesorero mayor del templo ¿Y qué quiere de mí un hombre tan importante? Comprendo que te extrañe mi visita Aunque ya te habrás imaginado a lo que vengo Debo tener poca imaginación Porque francamente No tengo ni idea de lo que usted quiere de mí No quiero nada de ti En realidad vengo a ayudarte ¿A ayudarme? Digamos que será una ayuda mutua Un beneficio mutuo, ¿comprendes? Como no lo hablé más claro, no me entero de nada Jesús, sé muchas cosas de ti Mira, lo que hiciste en la piscina de Betesda Ha corrido ya por toda la ciudad Sí, no pongas esa cara Lo del paralítico que echó a andar así por las buenas Sé también que has hecho otras cosas parecidas por allá Ah, por Galilea Un loco, un leproso Hasta dicen que levantaste una niña muerta En mitad del velorio También al Sanedrín han llegado estos rumores Que pronto corren las noticias en este país, ¿eh? Como ves, te he seguido bien la pista Y te felicito, Jesús Sigo sin entender de dónde viene usted Y a dónde quiere ir a parar Vamos, vamos, no disipules Reconozco que para hacer trucos están muy bien hechos ¡Ah, no me dirás que son milagros! ¡Tú lo tienes, cara de santo! Está bien, está bien Comprendo que desconfíes de mí Pero vamos al grano A fin de cuentas A mí me da lo mismo Que sean trucos tuyos o milagros de Dios O si es la cola del diablo la que está metida en esto Para el caso es igual El pueblo no distingue una cosa de otra La gente sufre demasiado Y necesita ilusionarse con algo Y en eso tú eres un maestro En el arte de entusiasmar al pueblo Al fin Te propongo un negocio, Jesús de Nazaret Podemos asociarnos Y las ganancias irán a medias Ah, también, si prefieres Puedo darte una cantidad fija Por ejemplo 50 denarios Te parece poco Sí, sí No es demasiado Pero, bueno Digamos 75 Más todavía Me parece exagerado Tanto dinero para un campesino Porque después se lo beben en las tabernas Pero, en fin Porque me has caído simpático Podría subir hasta Hasta 100 denarios Tanto hecho Ahora te explicaré lo que quiero que hagas Oye ¿De qué te ríes? No De nada Es que me hace gracia Sí, sí, sí Ya sé Ustedes los galileos Tienen el colmillo retorcido Como el jabalí Está bien A mí me parece Que 100 denarios Es un buen salario Para un mago Tú, está bien Pon tú mismo el precio ¿Cuánto quieres? Créeme, muchacho Tu asunto me interesa Más que ninguno Sí, sí, sí Ya veo Pero Pero no me sirves Para este asunto Nicodemo ¿Cómo? ¿Por qué? Te digo que te puedo dar Mucho dinero Y no miento No, no No es por eso ¿Entonces qué? Bueno, porque Porque eres muy viejo Por eso mismo Muchacho Dicen que hasta el diablo Sabe más por viejo Que por diablo Con mi experiencia Y tu habilidad Podremos llegar muy lejos No, Nicodemo Te digo que necesito Gente joven Bueno, bueno, bueno Yo tengo ya Unos cuantos años En las costillas Esa es la verdad Pero de salud No estoy tan mal Todavía me defiendo Nicodemo Necesito Niños Niños Vamos, vamos, vamos Jesús Deja a los niños en la escuela Y hablemos de cosas serias Te estoy hablando en serio, Nicodemo Me hacen falta niños Si quieres meterte en este asunto Tendrías que Que nacer otra vez Eso Volver a ser niño Ya me habían dicho Que eras muy chistoso Nazareno Bueno Como tú sabes Tantos trucos A lo mejor Puedes hacerme entrar Otra vez En el vientre De mi madre Para que me vuelva a parir En fin Volvamos a nuestro negocio Como te iba diciendo Te has hecho viejo Amasando dinero Nicodemo Y te ha salido Un callo en el corazón Y otro en las orejas Por eso no comprendes Por eso no oyes el viento Oye Yo estoy viejo Pero no sordo El viento sí lo oigo Pero a ti No te entiendo Ni una palabra ¿Qué es lo que me quieres decir? Que el dinero no te interesa ¿Es eso? Ah, ustedes los jóvenes No tienen arreglo Todos dicen lo mismo Claro Cuando tienen a papá detrás ¿El dinero para qué? El dinero es lo de menos Después Cuando madura la fruta Se dan cuenta Que con el dinero Se consigue casi casi todo En esta vida Bueno En fin Si eres tan poco ambicioso Me guardo mis denarios Y peor para ti No, no, no No te los guardes No dije eso Pícaro Ya sabía yo Que acabarías Mordiendo el anzuelo Estaba seguro Que este negocio Te interesaría Verás Podríamos comenzar Con una presentación En el teatro O en el hipódromo Que cabe más gente O también Pero bueno ¿Qué te pasa? ¿Estás al helado o qué? Nicodemo ¿No oyes el viento? Él trae la queja De todos los que sufren De todos los que mueren Llamando a Dios Para que haga justicia En la tierra ¿Cómo puedes guardar tu dinero Y hacerte sordo Al quejido Que trae el viento? Escucha Es como el grito De una mujer Que da a luz Está naciendo Un hombre nuevo Un hombre que no vive Para el dinero Sino para los demás Que prefiere dar A recibir Ahora sí que no entiendo Un comino Claro Para entender Tendrías que elegir ¿Elegir? ¿Elegir qué? No se puede servir A dos señores a la vez Elige entre Dios Y el dinero Si escoges a Dios Entenderás el quejido del viento Y el viento Te llevará hasta donde ahora No puedes imaginarte Si escoges el dinero Te quedarás solo ¿De verdad? No sé de qué me hablas Tú deberías saberlo Tú que tienes tantos títulos ¿No entiendes lo que está pasando? El pueblo está reclamando su derecho Queremos ser libres como el viento Queremos ser felices Queremos vivir Jesús de Nazaret Ya sé lo que eres Un soñador Pero ese mundo con que sueñas Nunca llegará Ya ha llegado Nicodemo Dios quiere tanto al mundo Que ha puesto manos a la obra El reino de Dios Ha comenzado ya Bájate de la nube Muchacho Sé realista Muchacho Te lo digo yo Que ya tengo los dientes amarillos Piensa en primer lugar en ti Y en segundo lugar también Después de ti El diluvio Las cosas son como son Y seguirán siendo así No Nicodemo Las cosas pueden ser distintas Ya lo están siendo Allá en Galilea Hemos visto a gente muy pobre Compartiendo lo poco que tenía Con los demás ¿Tú no querías ver milagros? Pues baja de tu cátedra de maestro Y ve allá A nuestro barrio Te aseguro Nicodemo Que aprenderás a hacer El milagro más grande de todos El de compartir Lo que uno tiene Sí Desde luego Estás chiflado No me cabe duda Pero Reconozco Que oyéndote hablar Mira arriba Nicodemo ¿No la ves? La luna llena del mes de Nizán Redonda como una moneda Esparcía su luz blanquísima Sobre el patio de la taberna Mírala Brilla Como tu dinero ¿Pero sabes lo que hizo Moisés Allá en el desierto? Tomó el bronce de las monedas Y con él fabricó una serpiente Y la levantó en mitad del campamento Y los que la miraban Quedaban curados De la mordedura de las culebras La culebra del dinero Te ha picado Nicodemo Tienes el veneno dentro Si tú quisieras curarte Nicodemo Se quedó en silencio Mirando aquella luna de bronce El puñado de monedas Que llevaba en el bolsillo Le pesaba ahora como un fardo Se sentía más viejo Y más cansado que nunca Como si toda su vida No hubiera sido más que Un poco de agua Que se le escurría entre las manos ¿Tú crees Que para un hombre viejo como yo Todavía Todavía hay esperanza? Sí Siempre hay esperanza El agua limpia Y el espíritu renueva Si tú quisieras El viento siguió soplando Entre los árboles Venía de muy lejos Y arrastraba las palabras de Jesús Muy lejos también Hasta más allá de las montañas Y cuando Nicodemo dejó la taberna Y se puso en camino Hacia Jerusalén El viento lo acompañó En su regreso Un tal Jesús La buena noticia Contada al pueblo De América Latina Una producción serpal Escrita por José Ignacio Y María López Vigil ¡Gracias!